Es complicado, la verdad que explicar a Félix es bastante complicado, pero es un tipo de 28 años que 8 años atrás tuvo una relación con una chica, una relación corta pero de un amor enorme que no ha podido olvidar todavía, que lleva atado a ese recuerdo durante 8 años y cuando empieza la peli un niño va en busca de su padre, me encontraré a este niño que va en busca mía y me dirá que es parte de esa relación de hace 8 años y me encontraré siendo padre y empezar a educar o intentarlo con un niño que tiene 8, que no es que estemos hablando de un bebé o de uno sino un niño que es ya un pequeño gran hombre que lo sabe todo y desde la mirada de Ismael él va a hacer todas esas preguntas que los personajes no se hacen, que no se preguntan unos a otros las va a hacer el pequeño Ismael Sí, sí, aparece, aparece, sí, se va a contar, es que no quiero contar mucho, no se puede contar mucho pero es una historia de amor y es una peli romántica también, es una historia de amor con mi hijo, con mi madre y con Ella, que vuelve a aparecer para buscar al niño, el niño viaja de Madrid-Barcelona y vuelve en coche con su marido, que es el personaje que interpreta a Juan y yo sigo enamorado de ella, el niño en este momento es lo que me ata a ella yo sé que a través del niño ella va a venir y la voy a volver a ver 8 años después a quien no he podido olvidar y sigo, como te digo, totalmente enamorado no, no, no